La visita de la ministra de Educación y Formación Profesional aquí a Vicara, este centro de formación profesional que como bien saben ha empezado a funcionar este año ha sido construido por el ayuntamiento y le hemos dado el contenido específico para el que fue creado y diseñado para formación profesional y que mejor noticia hoy que la propia ministra pues nos visite en este centro le agradezco su visita conjuntamente con los profesionales de la educación de Vicara que aquí nos acompañan y otras personalidades pues para estar en sitio y conocer esta experiencia que tanto bien está haciendo ya para Vicara y sobre todo para la proyección de futuro en cuanto a la generación de oportunidades de los más jóvenes Para mí la formación profesional y para este gobierno siempre lo hemos definido como un proyecto de país fundamentalmente un proyecto de país que mira a los ojos especialmente a los jóvenes saben que nuestro país tiene un porcentaje elevado de desempleo juvenil de más del 35% y somos plenamente conscientes que a través de la formación profesional vamos a conseguir no solo reducir esos porcentajes de desempleo sino lo que es más importante dar una oportunidad a miles y miles de jóvenes de recibir una formación de calidad y además sobre todo que después de esos dos años o más de estudio puedan acceder a un empleo estable y a un empleo bien remunerado como una cuestión también muy importante que hemos hablado también con los profesores y también con el alcalde y con su equipo y que la formación profesional también otorga esa posibilidad esa oportunidad es el reconocimiento o la acreditación de las competencias de los trabajadores ¿Qué significa esto? Es decir, que hay muchas personas, muchos ciudadanos que llevan muchos años trabajando desempeñando una profesión llámese electricista, fontanero, conductor que sin embargo después de 20 o 30 años trabajando no se les ha reconocido su experiencia a través de una titulación oficial Bueno, pues este gobierno ha hecho también una transferencia de algo más de 55 millones a la Junta de Andalucía para que puedan reconocer esa acreditación y esa titulación Gracias Gracias por ver el video.